¿Cómo se ve el ambiente acá? ¿Cómo se cree que están estos premios por aquí? Está muy animado, como se puede escuchar, apenas si se puede escuchar, así animado está, pero bueno, muy contento y bueno, muy importante que se reconozca a la prensa, yo no soy de la prensa, pero de todas maneras, agradezco mucho. Usted sabe que usted es muy querido por nosotros y en los eventos usted siempre hace presencia y eso da un realte a los eventos y a nosotros como medios de comunicación tenemos la oportunidad y el acceso a poder hacerle una entrevista. Pues muchas gracias, es un honor para mí que me consideren para todos estos eventos. Ok, pues es un mensaje que quieren enviar a su comunidad. Pues sí, que sigan haciendo lo mejor que hacemos todos los mexicanos, que es trabajar duro y mantener muy alto el nombre de México aquí en los Estados Unidos. Ok, pues muchas gracias, esto es aquí en los premios La Prensa y estamos acá con el cónsul Gerardo Izzo. Vamos a ir más adelante, a ver qué pasa más adelante. Muchas gracias por la entrevista y que pasó un buen día. Buenas noches. Gracias, igualmente. Te la sigas pasando bien. Bye.